Un día como hoy, en el año 1922, se funda la Federación Peruana de Fútbol. Es el máximo interrector de este deporte en el Perú, se encuentra inscrita en la FIFA desde el año 1924 y la Conmebol desde el año 1925. La Federación Peruana de Fútbol, que celebra su fundación hoy, está sujeta al control del Instituto Peruano del Deporte. Esto pasó un día como hoy, se funda la Federación Peruana de Fútbol, un día como hoy.